Hola que tal, mi nombre es Alberto Córdoba, venia a realizar una cirugía de manga gástrica por obesidad. Me operó el doctor Enrique Montaño y también fui para remover una hernia yatal que tenía en la boca del estomago. Y me quitaron eso, me removieron para mejorar mi flujo de comida ya que tenía, me explicó el doctor Montaño que había un poco de grasa en la boca del estomago. Por eso fue que me removieron mi hernia yatal. La experiencia que tuve en mi manga gástrica es para mejorar mi estilo de vida y creo que en adelante va a ser diferente. Yo recomiendo que se hagan las mangas gástricas si quieren salir adelante en su estilo de vida, quieren mejorar. No tengan miedo en hacer eso, tengan fe en los doctores Enrique Montaño y sus compañeros y son los mejores. Yo como mi experiencia que acabo de salir hoy en la mañana de mi cirugía que fue hecha el día de ayer en la mañana, un poco, siento un poco de molestias pero es normal, pero es va a ser lo mejor que te puede haber pasado. Se lo recomiendo, soy Alberto Córdoba y no tengo más palabras que decirles. Tengo un nudo que puedo expresar sentimientos, pero lo mejor de todo es uno salir mejor adelante. Eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias.